¿Quiénes son los posibles transferibles del Guadalajara para la próxima temporada? Bueno, de alguna forma podemos determinar algunos porque sacamos las estadísticas aquí en la Nación Chiva del plantel a partir de que Marcelo Michel Leaño llegó a la dirección técnica. En la Liga, por ejemplo, pueden checar los números en general de lo que fue el torneo del Guadalajara, pero los números cambian a partir de la fecha de la llegada de Leaño. Es de lo que vamos a platicar en este video de la Nación Chiva. Saludos Chiva hermanos, bienvenidos a este video, gracias por seguir con nosotros. Bueno, le titulamos la lista negra de Marcelo Michel Leaño, que aunque bueno, prácticamente no existe una lista negra como tal, sí existe un listado de los jugadores que no son utilizados, que no fueron requeridos por Leaño durante la gestión que tuvo a partir de la fecha 10 en la que él llega. ¿Quiénes son los elementos con menos minutos? Vamos a revisarlo. Como siempre, les agradecemos a quienes son parte de la Nación Chiva y si no son parte de nuestro canal, los invitamos a que le den clic al botón de suscribirse, clic también a la campanita de las notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que haya información importante sobre el Club Deportivo Guadalajara. Y si les gusta el video, no olviden dejar su like. Bueno, vamos a revisar esta lista. ¿Quiénes son los jugadores que menos participación tuvieron en el equipo desde que llegó Leaño? Vamos a revisar, por decirlo de alguna manera, el once no ideal del Guadalajara. Así le pusimos a esta imagen, el once no ideal. ¿Quién es? Y vamos desde abajo. ¿Quién fue? Obviamente, no hay mucho que pensarle. El arquero que no utilizó Leaño, pues ahí está Toño Rodríguez. Esto no es difícil de intuir, si tenemos un poco de memoria. Bueno, Toño Rodríguez, cero minutos en este torneo para el Guadalajara. Bueno, en este torneo desde la llegada de Leaño. Recordemos que Toño estuvo de titular hasta la jornada número cinco, perdió la titularidad, se lesionó. Y bueno, cuando Leaño llegó, ya estaba lesionado. Como quiera que sea, no creo que lo hubiera utilizado. Ahí está. Toño Rodríguez, el arquero de este once no ideal y que, por supuesto, que estará en la lista de transferibles. Difícil acomodarlo, pero ahí estará. Los centrales que menos utilizó Leaño, aquí hay que decir algo. Estos centrales, en el caso de Olivas, me parece que es de los predilectos de Leaño, pero no tuvo participación por lesión. En el caso de Mier, también lesión y suspensión. Sobre todo, y estos dos jugadores, el 44% de los minutos. No completaron ni la mitad de los minutos disputados y prácticamente eso va a ser para todos. No llegaron a la mitad de los minutos. Pero ahí están los dos centrales que menos utilizó Leaño. Vamos a ver qué sucedió por los costados en los laterales. Pues ahí están, Mayorga y el Chapito Sánchez. Lo que sí llama la atención, en el caso del Chapito Sánchez, que Leaño haya preferido poner a un extremo por derecha, caso de Cisneros o el caso del Conejito Brizuela, por encima de un lateral nato como es el Chapito Sánchez. Y del otro lado, Mayorga me parece cuestión de gustos. Yo la verdad me gusta Ponce, me gusta Mayorga, los dos. Los dos la verdad me parece que los pongo más o menos al parejo. Sí creo que es cuestión de gustos lo que decía. Y llama la atención, es el caso del Chapito Sánchez. Apenas el 20% de los minutos disputados fue utilizado el Chapito Sánchez. En el caso de Mayorga, disputó el 37% de los minutos. Poco tiempo también, como quiera que sea. Ambos con números muy, muy bajos. En el medio campo. ¿Qué sucedió en el medio campo? Híjole, aquí sí me cuesta trabajo asimilar estos números, porque algunos de los consentidos de la afición, caso Beltrán, que para muchos ya les llegó la paciencia hasta cierto punto, hasta el límite. El caso del Conejito Brizuela, también un elemento que durante mucho tiempo ha sido diferente, ha sido el referente, ha marcado diferencia. También estuvo ahí en la banca. Y el chicote que nomás no arranca. Seguimos esperando ese chicote, el de los chicotazos, aquel también del Necaxa. Y no alcanzamos a verlo. Muy intermitente. Bueno, a estos jugadores del chicote les decíamos 33% de los minutos disputados. Fernando Beltrán, el 48%, cerca de llegar a la mitad de los minutos. Y el Conejito Brizuela, el 43%. Números bajos. Todos, todos. Nadie le ha llegado todavía al 50%. Bueno, vamos a la delantera. ¿Qué sucedió en la delantera? Pues, muy poco. Realmente, ¿qué podíamos esperar? Sí, en la buena parte de los partidos. ¿Qué tal que vimos a un equipo del Guadalajara sin tener centro delantero? Bueno, pues, ahí están las consecuencias, ¿no? La cantidad de goles que tuvo el Guadalajara al concluir el torneo. Y aquí no es difícil adivinar, ¿no? Quienes son 0% de los minutos disputados en el caso de Chuy Godínez. Desde que llegó Marcelo Michele Año, ni siquiera, ni siquiera estuvo en las convocatorias. Una situación lamentable para Chuy Godínez. El caso de Ronaldo Cisneros, un caso extraño, ¿no? Recuerdan que hasta lo llevó a una conferencia de prensa cuando metió el gol de último minuto. Pero, aún así, únicamente 2% de los minutos disputados. Y el caso de Oribe Peralta, que, pues, ya más que conocido, pues, ya no está en la institución. El 4% del tiempo fue el que el cepillo Peralta jugó. Todo esto, les repito, es desde que llegó Marcelo Michele Año. Como vemos, ninguno de estos jugadores llega a la mitad de los minutos disputados. Entonces, no es difícil pensar que de aquí algunos transferibles van a salir. De aquí algunos, en verdad, no puede ser que con estos números te mantengas en un equipo como el Guadalajara. Y vamos a ver, vamos a ver quiénes son los sacrificados. Porque, en el caso, por ejemplo, de la central, me parece que ahí es donde nada más habría que poner cierto, un asterisco, ¿no? Porque Mier y Olivas, ellos, por diferentes circunstancias, como les decíamos, lesión y suspensión, fue que no tuvieron la titularidad en otros encuentros. Pero yo creo que Olivas sí es de los predilectos y el caso de Mier quizás sí esté antes que el pollo briseño. Pero bueno, chivermanos, pues, echenle ojo a esta estadística, ¿eh? Porque de verdad es que, créanme, de aquí, de aquí saldrán algunos de los jugadores que quedarán transferibles en el Guadalajara. Chivermanos, es lo que queríamos compartir con ustedes. De momento es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video de La Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en La Nación Chiva.